Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy yo, Edu, y hoy vamos a reaccionar a una crítica que me ha hecho un amigo mío, Leked, y bueno que vamos a reaccionar a esa crítica nada más, vale, vamos a reaccionar a ver. Hola gente, hoy haré una crítica que sinceramente nadie lo pidió pero me da igual, bueno empecemos con la crítica. Edu es un canal de 4.000 suscriptores que se dedica a hacer edits y algún que otro Gameplay antes, de nada no quiero que me echen ate porque aviso, diré lo que me gusta y no me gusta del canal y empezaré por el porqué, porque si bueno, empezó su carrera en 2021 y hacía Gameplays y ya empezó. Ah bueno, sí, iba a decir que empecé en 2020 aunque no, a ver, voy a mirarlo ya que estamos tío, a ver, voy a entrar a mi canal, porque, bueno casi, muy, en 2021 sí, pero casi 2020, pero vale, vamos a seguir. Hasta que se le ocurrió la idea de hacer, después de unos Gameplays en 2022 empezaría a... Ojo, se le ocurrió la idea de hacer, vale, de hacer, así sin más. ¿Cereditz está bien ahora? Espera, voy a ponerlo un poco atrás que no se ha escuchado. Después de unos Gameplays en 2022 empezaría a hacer edits, ¿está bien ahora? ¿Ahora qué? Ah, bueno, obvio que no te voy a poner, bro, me has hecho una crítica, es solo una crítica y mi primer edit fue una caca. Bro, ¿habéis visto una transición que no es una transición? La pongo... A ver si era aquí... Bueno, no, que giraba así, pum, y seguía la misma imagen. XD No sé, ¿qué es el segundo edit que hice? Como aparecía visto está muy bien para ser el primero, luego empezó a hacer edit, edit, edit un Gameplay, y eso ahora he dicho la historia, ahora viene la crítica. No. ¿Cuánto dura? Veinte segundos, porque hemos empezado y cincuenta y nueve, ¿no? Sí, veinte segundos. ¿Qué ratas yo, a ver? Lo bueno son los edits, me encanta la forma de editar suya, también su calidad, los personajes cuando hace colaboraciones conmigo y roll random. Lo malo no hace muchos Gameplay, no busca nuevos personajes, ni música, si no sigue poniendo a un Goku rotísimo, matando a gente, os dejo en la descripción ese vídeo, y ya hasta luego. Y no olviden suscribirse y darle like hasta luego. Buah. Bueno, gente, eso ha sido el vídeo. Espera que vuelvo, porque se me ha olvidado. Hola gente, hoy haré un... Y eso, voy a ponerlo en un comentario, le voy a dejar el vídeo aquí del Goku, ese mamadísimo que decía. Mira, le voy a poner aquí. Uy. Pues tenéis el vídeo del Goku mamadísimo. Le voy a poner también muy buena crítica, pa. Y aquí... Bueno, pero... Que, pa. Bro. Va, va, va. Vale, ahora. Vale, y eso gente. Hasta aquí el vídeo de hoy, y nos vemos en la próxima. Adiós. www.youtube.com